¡Suscríbete! Por favor, te lo pido. Martín, avisa al restaurante de Mónica que están todas las chicas ahí. ¡Mi vida! ¿Están bien? ¿Están bien hermoso? Tengo la plata acá. Yo me voy a hacer el móvil. ¿Vos te quedás conmigo? Afirman que no hay heridos de gravedad entre los rehenes, pero para más detalles sobre esta información vamos ahora mismo al móvil en vivo. Y estamos acá con nuestra compañera Laura Luna, que fue víctima también de este horrible episodio y por suerte, gracias a Dios, está acá para contarnos un poco. Así es, Pablo. Estamos en la sucursal de Belgrano, del Banco Credit Plus, donde dos asaltantes perpetraron un robo. Es un desastre esta pendeja de punta. ¿Vos no te das cuenta que me chupa un huevo este noticiero? No me importa un carajo. Bueno, debería importarte porque es tu trabajo y lo tenés que hacer bien. ¿Te parece? Debería ser responsable, sí. ¿Te parece eso? ¿De verdad te parece eso? Sí. ¿Sabés qué es lo único que pensé? ¿Qué es lo único que me importa? Que sentí que si a vos te pasaba algo, yo me moría, Laura. Eso pensé. No, basta, Pablo. No, no, no empieces con eso. ¿Vos qué pensaste cuando estabas en el banco? ¿Qué pensé? No sé. Pensé, por fin. Llegó el momento y se termina esta vida de mierda. Después cuando se acercó y se puso medio espeso y pensé, no, por favor, no me quiero morir. Después pensé, la plata. Después pensé en escaparme. Después pensé, bueno, corro con la plata. Un montón de cosas pensé. ¿Qué pensaste qué? ¿No pensaste en nosotros? En que no nos íbamos a ver más. En que no tuvimos un hijo. En que nos dijimos un montón de cosas horribles. No nos dijimos cuanto más queríamos. No lo pensé en ese momento y no lo quiero pensar ahora. No quiero que me hables de estas cosas ahora. No importa. Me da igual. Porque hoy cuando iba corriendo para el banco, tuve... tuve una especie de revelación, no sé, como de visión. Sentí que si a vos te pasaba algo, si vos te morías, yo me moría con vos también. Yo voy a pelear por este amor, Laura. Sabelo.